Hola, ¿cómo están? Yo soy Nanet y bueno, en esta ocasión vamos a hacer la parte 2 del video de labiales, ya que por alguna situación, no sé qué es lo que pasó, que la última parte creo que ya se vio totalmente borroso, de verdad que cuando, bueno, yo chequeé el video se veía bien, pero ya cuando lo subí, ahora sí que subirlo a plataforma, pues ya, ya no había video, ya parecía neblina, todo eso se veía horrible. Pero bueno chicas, pues prácticamente es nada más el único que me había hecho falta y yo aumente uno, pues para que no sea tan cortito y ustedes puedan ver esta segunda parte, ahora sí que de estos labiales. El labial que nos faltaba era este de Avon Show Glow, miren que es un gloss, este la verdad que ya no me lo voy a poner chicas, pero prácticamente es un hermoso gloss, el cual lo voy a poner aquí para que ustedes lo chequen. Incluso de la misma luz ni se alcanza a ver, pero miren, le da la luz y se ve ahí como que el glow que tiene. Este es en el tono Rose Quartz, el cual se me hace pues muy bonito, la verdad que es muy hidratante la presentación, está hermosa, me parece que venían en $119 pesos, algo así más bien. Van a venir en campaña, creo que $17, algo así, pero si no trataré de ponerles bien en el primer comentario para que no diga yo cosas que no son chicas. Y miren, sería este $120 pesos si tienes ahora sí que todo el glow en tus labios. Y bueno chicas, como último que yo ahora sí que voy a poner adicional, sería este hermoso de Level, el cual es un Infinity Absolute. Este está en el tono Carmine, el cual miren, sería ese, la verdad que es un tono muy bonito, ahora sí que a todas las chicas que les encantan los tonos nude y estos tonos, la verdad que se ve muy bonito, miren chicas, incluso esta es la diferencia en cuestiones de ciertos labiales, pues que nos quedan y que labiales no nos quedan, yo sé chicas, yo lo sé que me pongo unos tonos bien excéntricos, yo sé que me pongo, perdón, tonos bien raritos, pero de verdad chicas, me gustan, yo sé que me han dicho que no se ven bonitos, pero ya los tengo chicas, ni modo de tenerlos ahí guardados. Ay miren qué belleza, el aroma chicas, este labial tiene todo lo que amo, este tipo de labiales tiene todo lo que yo busco, todo lo que necesito en un labial, de verdad, de verdad que lo amo, lo amo, la presentación, la caja. Vean, bueno aquí porque ya yo la rompí chicas, pero vean la cajita hermosa, el labial, su forma de labial tiene toda esta forma aquí como un poquito de ladito, aquí la marca de level, en tono dorado, aquí las letras, se ve hermoso el tono, tal cual el tono, tal cual, ahora sí que el tono de labial es tal cual el que tú vas a comprar, eso me agrada, es este y además adivinen que no transfiere chicas y eso me da mucha emoción, ¿por qué? porque no siento mis labios tan resecos, no los siento mal y lo siento súper bien, definitivamente siento que no traigo labial, con estos la verdad, al menos yo sí lo siento chicas, su precio, llega a variar, llega a estar como de 120, 130 más o menos, obviamente, bueno, pues si tú estás inscrito te va a salir más barato, pero de verdad que es un súper labial que si lo puedes adquirir te va a encantar. Y bueno chicas, me habían comentado que querían más reseñas sobre este labial de Fuller, del color Full, la verdad chicas, se me hace un labial bonito, por ejemplo, yo se los comenté en el video pasado, que si a ustedes ahora sí les gustaban estos tonos y sobre todo, pues si les gustaba ahora sí que estos tonos y la fórmula adelante, yo lo único que te recomiendo, aquí lo vuelvo a poner, y de verdad que se sigue viendo parchoso chicas, a pesar de que yo lo dejé secar, me lo volví a aplicar, lo dejé secar y me lo volví a aplicar, ¿para qué chicas? Pues para que no se me viera como parchoso y tal cual se ve aquí en la mano, creo que en el otro video se alcanza a ver mejor, miren, aquí se ve ahora sí que lo parchocito, pero a fin de cuentas, esta es una reseña, recuerden que ustedes son las que eligen qué labiales les gusta, qué tonos y sobre todo qué fórmulas, eso es muy importante, y adivinen qué chicas, adivinen qué hice, me traje el labial de Rebeca Mendiola, aquí lo tengo, aquí está, junto con el boste para que juntas veamos qué tono es, y ya si después de este video quieren que haga otro video aparte, déjenmelo en los comentarios, pero recuerda suscribirte, dejarme tu like y tu comentario, ya que eso me ayuda mucho, 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 no sabes cuánto. Bueno, pues recuerdan, este es el boste, 60 pesos, perdón chicas, yo les había dicho 50, y no, 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 no eran 50, eran 60 pesotes, pero bueno, eran 60 pesos. Bueno, chicos, dijimos que este era el tono Ladybug, Ladybug, y lo vamos a poner aquí, incluso voy a ser muy generosa para ver, de verdad que no lo he checado chicas, a mí se me hizo, se me hizo algo, este es Ladybug de Boster, 60 pesos, llévelo, llévelo, y aquí tenemos el de Rebeca Mendiola, aquí está, incluso miren, para que vean que casi son los mismos empaques, este está un poquito más alto, a ver, vamos a ver, pero sí miren, casi es el mismo tamaño, ahora sí que es el mismo tamaño de un frappuccino, ustedes checan un frappuccino, ese tamaño es este, el de Rebeca, que es el tono vino tinto, vamos a checar, ahora sí que vamos a checar chicas, no me gusta el aroma, más bien casi ni, como que ni tiene aroma, puedo decirles aquí a simple vista que es el de Rebeca, es un poco más aceitosito, pero ya al aplicarlo, chicas, ¿qué le está pasando a mi labial? se está como secando, híjole chicas, pues a ver ustedes cómo los ven en cámara, miren, se está haciendo como grumoso, no sé si lo alcanzan a ver, miren, o es mi imaginación, ahora sí que ustedes chequenlo, lo tengo en un lugar lejos de la luz y seco, ya saben, o sea, el espacio que yo tengo aquí chicas, incluso no me da mucho la luz, por eso, a pesar de que ahorita es temprano, tengo la lámpara todo lo que da, porque si no se vería nada chicas, y ya saben que aquí tengo mi cajonera, por lo regular aquí la tengo, y de verdad que no le da la luz, ni le da la humedad, ni le da nada que del sol, ni cosas extrañas, y miren, este es el de Rebeca, que incluso se ve medio extraño, ¿no creen? miren, y este es el bóster, miren cómo se baja la luz, este es el de Rebeca, y este sería el bóster, ahora sí que ustedes chequen, definitivamente no es el mismo tono, no lo es chicas, miren, así a simple vista, y así, este es el bóster, y este es el de Rebeca, el cual, bueno, a mí en lo particular me gusta más el bóster, por la, ahora sí que por la forma me gusta más, incluso pues son 60 pesos, estos son 90, puedo decirles que se siente, pues casi se siente igual, este se corre un poquito más uno al hacer esto, incluso en el video de labiales, se los voy a dejar en el primer comentario donde hice yo la reseña, creo que sí lo llego a comentar, este tiene 5 mililitros, y este tiene, digo, 5, es que aquí dice 5 ml, y aquí dice 6 gramos, entonces ciertamente este es un poquito más líquido, me gusta más esta presentación, honestamente me hubiera gustado, que si a fin de cuentas Arabella, iba a agarrar uno de sus empaques, pues hubiera agarrado el de Bóster, miren, ahora sí que ustedes déjenme en los comentarios, que empaque les hubiera gustado para estos labiales, miren, y aquí están, este es el de Rebeca, este es el Bóster, aquí a simple vista, bueno yo lo estoy viendo como ustedes de la cámara, ahora sí que me, lo estoy viendo, no lo estoy viendo tan en vivo, porque la luz no me permite, realmente estoy viendo en la cámara, honestamente me gusta la textura del Bóster, miren, y este, pues ahí está chicas, no, no, ahora sí que ustedes chéquenlo, este es el de Fuller, creo que este se ve más bonito el de Fuller, miren, este es el Gloss, y este es el de Level, pues ahora sí que ustedes juzgan, los chicas, ustedes véanlo, déjenmelo en los comentarios, eh, que me dejarán, les debo, ahora sí que videítos, más que nada dedicatorias, chicas, por favor, denme un espacio, y de verdad, de verdad que voy a atender, todas sus peticiones, y sobre todo, todas sus dedicatorias, chicas, no quiero nombrar a nadie, porque si no, vayan a decir, por qué a mí sí, y por qué a mí no, de verdad que vamos a, a condicionarnos, vamos a, a, pues a organizarnos, no chicas, y de verdad, de verdad que les voy a dar, su espacio, sobre todo a ustedes, ya me han estado ahí, recomendando, varios labiales, varios tonos, unas cosas bien bonitas, las cuales sí las tengo en la mente, vamos a estarlos pidiendo, me recomendaron unos labiales, de Saison, los cuales ya tengo los tonos, no importa que sean rosas, yo los voy a pedir, con tal, pues de tenerlas contentas, a ustedes, si ustedes quieren, otro labial, quieren otro tono, o ahora sí que, este canal es suyo, así es de que bueno, pues cuídense mucho, recuerden suscribirse, y sobre todo dejarme like, recuerden que este es el video número, dos, yo soy Nanet, cuídense mucho, y hasta luego, bye chicas.